Yo nací en esta casa, vivir acá en el barrio es divino, mucha tranquilidad, ya sea en matadero como en tripería, como en menudencia, aprendí a hacer todos los trabajos y a deportar cualquier tipo de hueso en la deportada. Hacía de todo, pero el puesto mío fue en tripería, yo pertenecía tripería, el que trabajaba en el frigorífico, los obreros eran sueldos privilegiados, los ingleses ya no les servía, no tenían el mercado europeo en la carne, ya había pasado mucho tiempo de la guerra y se criaban animales también allá, más rápidos que acá. La última matanza fue en el 79, yo seguí trabajando hasta el 83, mantenimiento, fue el último que salió, me puse tan triste que se me caían las lágrimas, yo no creía que eso iba a pasar. Cambiamos tiempo, yo aquí nací y aquí muero, y acá no me saca nadie.